Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Básicamente lo que les quería relatar así rapidito, rapidito, rapidito es que este es nuestro nuevo canal, nuestro nuevo espacio y nuestra nueva sección de donde estaremos dando una serie de bendiciones a cada uno de ustedes. Lamentablemente nuestro canal principal fue eliminado, pero no se preocupen, sé que con el apoyo de ustedes, con el esfuerzo de cada uno y sobre todo con el apoyo de Dios, vamos a lograr llegar nuevamente a esa meta tan esperada que estábamos antes, que eran 13.000 suscriptores. Nada más y nada menos que una cifra alcanzada. Gracias a las... Dios te bendiga. Parece cagada, cagada de verdad que nos hayan borrado el canal. Créanme que estuve debatiendo durante varias semanas si volver o no, si tal vez iba a tener el mismo apoyo o no y aún me sigo preguntando eso, ¿no? Pero por esa razón estoy haciendo este mini corto para ver ustedes qué opinan, qué creen, si tendrá o no tendrá apoyo y también para comentarles porque, hombre, de los creadores de Me Hackean el Twitter y de Me Tumba en el canal llega el que se hace pasar por mí. Por desgracia, hace unos días un tipo vino, me comentó que había una persona suplantando mi identidad y entré a su canal y pues la verdad no lo vi tan perjudicial. Dije, no, pues es algo normal, no creo que llegue a mayores. Sin embargo, antier más o menos llegó una persona a TS y me comenta que realizó una donación en mi nuevo canal. Dicho, pero, a ver, en mi nuevo canal no tengo abierto ninguna donación y tampoco tengo ningún enlace para que donen. Dijo, sí, es que tú haces directos desde tu celular. Dijo, no, es que ese no es mi celular. Ese no es mi canal. Y sí, la persona que me está suplantando está haciendo directos y está pidiendo donaciones a cambio. Es decir, se está lucrando con mi identidad. Entonces, por esa razón también hago este mini corto para que les quede bien claro que este es mi canal, este es el oficial y que no se dejen guiar por ningún otro. Recuerden seguirme en Twitter, arroba patrosguares, para que estén más atentos de toda la información. Y nada, gente, pues básicamente eso era lo que les quería comentar y platicar hoy rapidito. Vamos a regresar una vez más con esa rutina que tanto extraño, que es la rutina de sentarme así y empezar a practicar y a grabar con ustedes. A comentar qué es lo que vamos a hacer durante el mapa, durante el día. Y a traerles esas chocoaventuras. Regresar a servidores como Faithful, Bell, a practicar app, a jugar nuevamente HCF como tal. Y nada, queda nada más que agradecerles también a cada uno de ustedes por ese inmenso apoyo tan incondicional que me han regalado durante todo este tiempo. Los mensajes por Twitter, los mensajes en el TS, en el servidor. Mil ciento un gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias, de verdad. Y a esa gente que se está suscribiendo en el canal, muchísimas gracias también. Porque ese tipo anda corriendo con la espada, what the fuck. Bueno gente, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana en un nuevo video más. Chao, chao. Oh, soy Patos Guares y Dios los bendiga.